El reconocido productor Carlos Moreno, presentó el martes 27 de octubre a los protagonistas de la nueva producción original que comenzará el próximo año 2021 con el nombre de Fuego Ardiente. Esta historia escrita por Marta Carrillo y Cristina García, tendrá 97 capítulos y presentará dos dramas de amor muy romántico, con una propuesta muy moderna que contiene suspenso, y que además tendrá momentos de aprendizaje para los seguidores, pues se va a mostrar los procesos de la producción de las aceitunas y el aceite de oliva. Veremos además relatos llenos de pasión que se desarrollará en Sonora, México, con hermosos escenarios campiranos que han caracterizado la carrera de este productor como su trabajo en telenovelas como Cuando me enamoro, en el año 2010, y Amor bravío en el año 2012. Las actrices mexicanas Claudia Ramírez y Mariana Torres llevarán los roles protagónicos femeninos del melodrama, y junto a ellas veremos a los actores Carlos Ferro y José María de Tavira. Carlos Ferro será Gabriel, un hombre apasionado por el surf, muy leal que busca a su hermano desaparecido, y busca cumplir una promesa que le hizo a su madre. José María de Tavira será Fernando un biólogo marino, Mariana Torres será Alexa, una mujer directa, franca, huérfana desde los 22 años, que cree en la equidad de género y que da clases de baile, y Claudia Ramírez interpretará a Irene, una mujer madura que busca encontrar el amor. Como villanos veremos a los actores Claudia Martín y Kuno Becker, quien regresa a Televisa tras muchos años de ausencia. Claudia será Martina, una joven que vive al límite, no ha madurado pero ocurre algo en su familia que la va a obligar a madurar, a ir creciendo. Esta historia se transmitirá a partir del 1 de febrero por el canal de las estrellas en México, y nos aseguran que tendrá un gran elenco. No se la pierdan. ¿Qué opinan de esta nueva telenovela original con una historia de amor tradicional pero contada con un ritmo actual? Los hermosos encuadres de playa y mar y por supuesto la Ciudad de México. A todo vapor son las palabras del productor. Les agradecemos nos dejen sus opiniones e ideas en los comentarios, y los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.